El diputado morenista por Tabasco, Charly Valentino Flores Vera, anunció en la tribuna del Congreso de Tabasco que el Mesías arribará la próxima semana a Tabasco, refiriéndose a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Según el legislador, a la sociedad tabasqueña, que hay algo así como medio millón de tabasqueños bajo el agua en este momento o con algún tipo de afectaciones por las inundaciones, pues le dijo que lo más importante en este momento es rezar y esperar que la próxima semana llegue el Mesías para que todo se solucione, lo escuchamos. Creo en Dios y sabemos que hoy se está presentando en el estado de Tabasco un problema muy agresivo y no me queda más que recomendarle a todos ustedes que recen por Tabasco, recen por las personas que más lo necesitan que Dios próximamente y seguramente nos va a ayudar, porque el Mesías en una semana más arribará a tierras tabasqueñas y con su ayuda Tabasco saldrá adelante. Dios los bendiga a todos. Y que conste que fue un diputado y de Morena y de Tabasco el que ha llamado Mesías al presidente. Si hay algo que está claro, que es público, que no le gusta al presidente Andrés Manuel López Obrador es justamente que le llamen el Mesías. Es algo que el presidente realmente lo ha expresado públicamente. Le irrita, no le gusta, pero bueno, pues ha sido un diputado de su estado y de su partido el que le ha llamado así. ¡Suscríbete al canal!